Buenas tardes a todos. Feliz domingo. Un maravilloso, positivo, increíble, maravilloso domingo hoy. Haz lo correcto, porque cuando haces lo correcto, todo lo demás flota como el mar. Mira, son las 5 y 36. Ya fregué aquí rapidito. Esos eran los trastecitos que tenía. Los freé, vamos a... Calimario. Feliz domingo, 16 de diciembre. Estoy leyendo mi librito, chicos, para nutrirme. Y necesito terminar de editarles, chicos. Así que para allá voy. Para subirles videíto voy, ¿ok? Los veo. Ya me miro. Tú eres parte de la fama. Tú eres una pieza clave en esta familia. No, papi, no. No te vas a escapar. Ahí están los chiquitines. Say hi to the vlog. What up? Say hi to them. Say hi. Vamos a dejar al primer cachorro. La primera parada. Eminente Music. Ay, papi, a mí no me gusta hacer estas paradas aquí porque la gente me mira mal. I love you, papi. See you later. Love you. Mmm. Have a good day. See you soon. I'm so sorry. No, no, no. I just couldn't hear your audio. Sorry. Your messages. Oh, really? None of them? No, the last time I just said I heard you say something about the light, but... You figure. See you later. Bye! Like that, boom. Bye! 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 ¡Gracias! 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 ¡Uy! Tengo el corazón a mil! Me quiero salir y llegué tarde. Llevo literalmente nueve minutos. ¿Qué hacemos? Aquí. Vamos a dos manos. Ok. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. las ardillas todos los días en la parte de atrás. Vamos a tener ahí un de estos de ardillas. Voy a tomarme la pastilla. Ya saben, para el rash que tengo. Ay, qué bello está la luna, ¿verdad? Se está escondiendo. Para darle cabida al sol. Aprovecho. ¿Quién es? Buenas noches. Buenas noches. Estoy aquí en el trabajo, pero una pausa porque vine a chequear a un hombre bien lindo, bien rico. Mira qué lindo, baby. Tocanos el piano rapidito. Para mi gente de YouTube, ¿tú no has tocado el piano? Para mi gente de YouTube, dale. Dale, papi. All right. All right. Este es mi bebé. Y está... Dale, baby. ¿Qué debería... Just the song I've been... Yeah. The song you hear every single time? Sí, está bien. No importa. ¿Estás seguro? Yeah. That's the song you... All right. Whatever. You're amazing. mi habitación fue tan tarde eres increíble, te amo que se comen rico y esta es mi dieta bueno bro bueno sis, esta es mi dieta perfecto si, yo lo quería hacer yo iba a empezar en noviembre pero me dije ahora viene el Thanksgiving y yo quiero comer mi gente, el ejercicio la hora del ejercicio dame, tres cuatro siete ocho nueve dame uno más diez esos son los primeros buen trabajo estoy muy emocionada estoy muy emocionada bueno mi gente, el día de hoy está súper lindo estoy contenta porque el restaurante estaba bici cuando llegué, está un poquito lento ahora, pero hice mi lana rapidito, en las primeras dos horas así que estoy súper contenta porque Dios ha sido súper bueno conmigo y eso me encanta no 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 ¿cómo? 35 miles ¿puedo obtener tu número? no ¿te casas? mi número es 4, 5, 3, 4, 10, 11 bien bien, un buen día bien bien mamá mira allá de mi cámara buscamos tomate en la búsqueda no tienes tomate? no tengo tomate mirate, mirate no tengo tomate qué cosita linda mi gente, what up, what up acabo de salir de trabajar un día súper chill me encantó chill chill el max y ahora voy a buscar a Anthony en el trabajo y luego a casa ya que Dario salió temprano y eso ese step se esquipió hoy nos vemos tarde ay esta es mi favorita calle mi calle favorita pero voy como que a la milla voy como tu papá ¿verdad? esta es la casa de... ¿cómo pude el dinero? es mi chel chum ¿y cuántas veces? baby se fue muerta ay mi... mi gente mi gente mi gente son las 10 y 39 y el chico acaba de llegar de su estudio papi dices que ibas temprano para mirar temprano mira temprano tú dices a las 9 mira y mire mi gente se acuerdan ayer lo que Tonito estaba comiendo en el vlog ¿verdad? mira lo mismo el chico se va a cansar de aquí a Christmas ¿quién me sirvió hoy? yo te pregunté que tú querías ¿quién me sirvió hoy? pero tú sabes porque te sirvió... ¿y quién me sirvió ayer? ¿sabes porque te sirvió eso? ¿y quién me sirvió ayer? ¿sabes porque te sirvió eso? y antanpier porque tiene... y antanpier ensalada de pava y antanpier yo siempre le sirvo pero yo siempre le pregunto que él quiere comer mañana yo voy a cocinar porque no vas a comer eso otra vez yo pido a Dios ¿pues no vas a comer para mí? ¡no! Buen provecho Tengo hambre pero yo no quiero No, no sé, yo comí eso mismo ahorita ¿Es bueno? Enjoy Bueno, hasta aquí va a llegar el vlog más de hoy Tengo hambre y mi marido no me trajo comida Porque no lo llamé a tiempo Y él está comiendo ahí Y ya todos saben Así que creo que me voy a ir con cereal ¿Estás escuchando, baby? Y los veo mañana en Vlogmas Day Bueno, se supone que hoy sea 16 Mañana 17 See you in Vlogmas Day 17 Peace out Peace out ¿No? Juska Yeah Juska 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 Juska